Mira, hasta que escucho mi guirrola. Mírenle al niño jugando. Qué chingón, amigos, qué chingón que mi seguidor puede estar viendo mi video de Feritalia, que es que está jugando en el Xbox, mientras yo estoy grabando y lavándome las manos en el McDonald's. Pues amigos, esto sí que es un antro móvil, quedó increíble, déjenme sus comentarios si les gustó el nuevo trailer. Amigos, bienvenidos a un capítulo más con su amigo Feritalia. El día de hoy estoy muy contento porque miren nada más el resultado final, mi trailer. Así es que quieren ver todo lo que sucedió, pues vamos a comenzar con este video. Acompáñenme. ¡Suscríbete! 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 Pues amigos, después de mucho tiempo, como ustedes lo pudieron ver en el video anterior, donde me llevé un año y medio en transformar este precioso trailer, camión como se diga pues llegó la hora de podérselos mostrar a todos ustedes ustedes me decían Fer, ¿dónde está el trailer? ¿qué pasó con el trailer que te robó el niño ratero? pues amigos, el día de hoy se los voy a presentar y después de esto vamos a ir a darle la sorpresa al niño ratero a ver si es tan buena onda de volvérselo a robar porque bueno, cabe mencionar que este carro, este trailer se lo robó cuando él era pequeño ahorita el niño pues ya lo vi el otro día, me convertí en su amigo y pues ya está totalmente desarrollado ya tiene creo que 11 años, así es que pues vamos a darle la oportunidad de que vea en qué monumento convertí el trailer robado si amigos, fue un video muy viral donde este chamaquito me salió hasta en la sopa siempre me mandaba siguiendo, un día que fui a un Oxxo con Dominguero lo dejamos prendido y el güey llegó con su novia de 14 años y se le hizo muy fácil impresionarla se subió, se lo llevó, lo agarró la policía pero pues bueno, yo creo que todos ya saben cuál fue ese video y para todos los que no lo han ido a ver, vayan a ver este video porque está buenísimo pues bueno amigos, este es el trabajo que hice durante año y medio, se cruzó la pandemia mis empleados se enfermaron, recuerden que nosotros tenemos un taller que se llama Italia Motos donde nos dedicamos a personalizar los autos y a modificarlos por completo y este trailer obviamente no cabía en mi taller entonces mandé a los empleados a otro taller de un amigo donde ellos ahí tenían espacio para poderlo tener, la mano de obra fabricamos una cabina de pintura especialmente para poder pintar este monstruo amigos lo desarmamos de pe a pa, lo encueramos, lo corté, lo rebané, en fin pero bueno, eso lo van a ver o ya lo vieron en el video que pusimos el lunes pasado para todos los que no lo han ido a ver, pues vayan a verlo para que sepan de qué le estamos hablando y pues bueno amigos, esto fue un sueño, fue algo que se hizo con muchas, muchas, muchísimas horas de dedicación junto con todo mi equipo, muchas gracias nuevamente y este es el resultado final, ya saben que a mí me gusta tener cosas exóticas, cosas locas y pues con los autos exóticos está padre, pero algo que yo veía es que los camiones no te respetan entonces yo dije, pues bueno Fer, si los camiones no te respetan, pues hazte tu propio camión para que te sientas, ¿no? bien dicho Arturo, claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela y ahora sí, yo sí voy a respetar a los autos porque los camioneros honestamente no respetaban y este es el resultado, vean cómo le pusimos todos los faros en full LED déjame prenderlos camarita, mira, ahí tú échale unas tomitas, mira, los voy a prender para que vea la gente qué bonitos se ven, mira camarita, ya prendieron, ahí está la barra, miren la barra de abajo y cabe mencionar que este tráiler me inspiré en unas fotos de un tráiler que vi en Estados Unidos y por eso lo dejé de esa manera, lo actualicé lo más que pude, obviamente todavía tiene detallitos pero yo ya moría por usarlo, ya tenía muchas ganas de podérselo presentar a todo mi público y después de aquí nos vamos a ir a ver cómo reaccionan mis seguidores a la hora de ver este monstruo algo que me encanta y que me encanta son las tres cornetas de tren sí amigos, vean nada más, escuchen ¿ya vieron? o sea, escuchen cómo retumba todo el eco de tres bocinas de tren sí amigos, esto es un tren, tiene muchísimo sonido, es para pues cuando viene el tren pues que se quiten porque ahí va el tren, no, pues que se quiten porque ahí va Feritalia y bueno amigos, de este lado le pusimos estas cositas ya encargué unos que son de picos, a mí se me cayeron estos porque pues no los pegaron bien pero bueno, vamos a cambiarle todos los tapones por unos de pico como están los de la parte de atrás, vengan a ver qué bonitos quedaron pintamos todos los rines en doble color, cabe mencionar que todo esto era cromo y vean qué bonitos están sus piquitos ¿les gusta? ah, ya se me volteó el micrófono a ver, vamos a parar el video porque luego los micrófonos no funcionan y ya pasó en dos eventos que había muchísimo ruido y los micrófonos habían fallado no se habían sincronizado, así que vamos a cortar este video para revisar los micrófonos a ver, camarita y bueno amigos, vean nada más el dato tan curioso vean qué alto estoy yo y con este trailer me veo súper chaparrito vean, no llego hasta el primer espejo y algo muy padre que le puse a este camión es bolsas de aire sí, muchos de los autos ocupan amortiguadores y aparte le ponen como un plus bolsas de aire ¿para qué? para que puedas levantar el carro, bajarlo pues este trailer lo trae fueron carísimas las bolsas de aire pero quiero mostrarles qué bonitas están vente por acá camarita ya saben que aquí nada se corta, nada se edita métete por allá y muéstrales a mi público las bolsas de aire vean esas bolsas amigos, vean que son de muy buena marca vean cómo todo está súper bonito, súper nuevo vean las llantotas, vean cómo viene todo texturizado el chasis y pues fue mucho, mucho trabajo lo que le hicimos le pusimos un jalón enorme para jalar las motos, para jalar el yate con este camión puedes jalar lo que quieras así es que también todos los plásticos esto es plástico, lo texturizamos para poderle dar una apariencia mucho más padre al camión le pusimos un doble stop un stop en esta parte, otro stop en la otra parte y qué creen, pues llegó la hora de mostrarles los interiores este trailer traía todo analógico sí amigos, todos los relojitos pues eran ya del año de la canica porque cabe mencionar que este camión no existía este camión es un camión como común y corriente y lo que se hizo fue modificarlo se le puso esta caja, se le añadió la segunda puerta y la cabina se cortó y se unió sí amigos, todos los camiones venían hasta aquí de aquí para atrás pues le ponen sus cajas para cargar y pues esta modificación se hizo en Estados Unidos y nos lo vendieron ya modificado así como nos llegó en color negro pues así venía el trailer y bueno, le cambiamos los espejos son totalmente eléctricos los espejos anteriores eran pues antiguitos y estos espejos ya son mucho más modernos ya me cansé de hablar pero ahora sí les voy a mostrar todo el interior que tiene este trailer, acompáñenme y pues bueno, así quedaron los interiores este trailer venía en interiores en color negros y obviamente con mi color favorito es el rojo pues vean, se mandó a hacer esta consola aquí le falta una perillita que todavía no la conseguimos y le pusimos esta pantalla donde desde esta perilla podemos ver todas las cámaras interiores y exteriores aquí tenemos el Apple CarPlay sí amigos, desde aquí podemos manejar y todo lo que pasa en nuestro iPhone aquí tenemos otra pantalla para poder ver todo lo que sucede la cámara de reversa, el sonido un ecualizador y en esta parte le pusimos los cambios lo único que no hemos actualizado son estas partes si alguien está viendo este video y sabe cómo poder reemplazar este aire acondicionado estos botones por algo digital déjenme sus comentarios se los voy a agradecer demasiado porque no sé quién lo hace honestamente los aires acondicionados pues yo no les sé tanto como les sé a las modificaciones y entonces ando buscando reemplazar esta parte del aire acondicionado por una totalmente digital todo el techo se fabricó en Alcántara vean qué bonito está aquí están las estrellitas que obviamente es de día no se alcanzan a percibir le pusimos dos pantallas de 32 pulgadas al parecer de la marca Samsung y vean nada más aquí ya tenemos lista la camita ahorita se las voy a enseñar para que vean cómo se hace reclinable tenemos el Xbox en esta parte miren nada más aquí ya tengo mi control y bueno les platicaba desde aquí les voy a mostrar al final del video cómo se ve voy a grabar este video un poquito más tarde para que vean cómo se ven las pantallas el sonido y es espectacular cabe mencionar que también les pusimos en las puertas LED si amigos en las bocinas tienen LED toda la orillita se prende LED es más camarita de dios la voy a prender mira ahí ya prendió ahí ya empezó el sonido y pues bueno no se alcanza a ver ¿verdad? no también no se alcanza porque es de día pero bueno amigos eso prenden LED vamos a apagarlo y algo muy padre que les les platiqué es el volante lo tapizamos todo en color negro con rojo obviamente vamos a hacer algunas modificaciones vean los medidores se prenden en color rojito o del color que ustedes decidan el ya no ocupo llave miren ya es de sensor y como los autos modernos y vamos a terminar cambiando estos relojes que son análogos todavía pero pues prenden en color miren vamos a prender el switch miren como prenden prenden de colores ya son totalmente nuevos todos los relojes ahí ya arrancó ya lo arranqué amigos pero pues bueno miren acá camarita miren acá las tres como se ven las cámaras y que creen sucedió una tragedia una persona que estaba limpiando el trailer vean lo que le hizo rompió la pantalla nuevecita aquí pueden ver alcanzan a ver amigos como se ven todas las cámaras interiores pues vamos a reemplazar esta pantalla la pedimos a Estados Unidos tenemos muchas cámaras en el interior ahí está una ahí está otra ahí está otra y tenemos cuatro cámaras dentro del camión para estar cuidando todo lo que sucede vamos a prender el audio yo creo que va uno más moderno no me encantó esto vamos a conectar el iPhone ah pues bueno a ver cierra la camarita ya prende ahí o no ya prenden los LEDs ah miren ya vieron las bocinas como tiene LEDs cambian de colores y pues bueno vean nada más literalmente se escucha es un camión vean las revoluciones y aquí le puedo cambiar de colores lo tengo en rojo ahí ya lo puse en verde los medidores en morado y así puedo ir jugando como yo quiera hasta dejarlo de mi agrado aquí es el medidor de las bolsas de aire de aquí quito el freno aquí con este sensor mido la presión de los neumáticos ahí está cuánto tiene cada neumático aquí pongo el Apple Car aquí pongo el Apple CarPlay para poderle pasar todos los mensajitos todo lo que quiera a mi pantalla otra cosa que también le voy a quitar esta madre vean los cables esto no me gusta todavía no los hemos fijado porque queremos reemplazar este control del aire acondicionado este aire acondicionado es de la parte de atrás si tú te quieres quedar a dormir en el trailer o quieres estar aquí un rato viendo la tele o con tu chiquito y todo pues prendes el aire acondicionado este controlador no lo fijé porque lo voy a quitar se forró todo en piel en alcántara y pues ya vieron todo el sistema de sonido ahora si vamos a la parte de atrás camarita acompáñame vámonos pues bueno amigos aquí también le fabricaron un perrito con muchos leds no se alcanza a ver mucho y este asiento se hace cama no lo sé cómo así camarita súbete para que vean todo el cajón que le pusimos de este lado como se prende colores vámonos y bueno amigos llegó la mejor parte la cama acolchonada con tapicería de Mercedes Benz AMG así es que aquí tenemos vean nada más el cajoncito lleno de leds qué bonito está y ahora sí camarita vente para acá para que le mostremos al público no sé ni cómo se hace la cama vente para acá bájate amigos no me lo van a creer les quedé mal no sé cómo se hace cama esta cama sí amigos es un sillón que se hace cama le fabricamos todo el sistema vengan a ver cómo está totalmente fabricado todo el sistema por allá acá atrás le pusimos todo el sonido las fuentes los amplificadores los reguladores todo en alcántara y qué creen pues honestamente no sé ahí tenemos el playstation en esa consola tenemos ventiladores para poderlo enfriar vete por allá camarita para que lo ven bien y pues bueno amigos aquí tenemos el xbox aquí tenemos una consola con que le pusimos ventiladores que prenden también para que no se caliente el xbox y esté frío aquí tenemos los controles de las pantallas tenemos dos pantallas que honestamente ahorita no sé ni cómo se prenden como les dije aún no está terminado este proyecto pero ya se los quise mostrar yo ya quería sacarlo a la calle a verlo vean nada más todas las bocinas que le pusimos en el techo tweeters subwoofers en fin muchísimas cosas y ahora sí amigos yo creo que nos vamos a ir a la calle vamos a la casa el niño ratero a ver si está para sorprenderlo con mi nuevo trailer así es que acompáñenme vamos a ver las reacciones de las personas a la hora de que nos vean subidos en este monstruo vámonos antes de irnos amigos se me olvidó platicarles que también a los asientos le metí bolsas de aire al igual que la suspensión vengan a ver camarita aquí obviamente yo estoy súper alto lo traemos hasta abajo pero simplemente ¿dónde está la suspensión? a ver ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está vean nada más le voy a apachurrar esta perilla y guau se levanta al máximo el asiento miren su pequeña bolsita de aire ¿cómo la trae? ¿ya la vieron? y si lo quiero bajar automáticamente la apachurro este botón y sale todo el aire y baja automáticamente y para volverlo a subir vean nada más ahora que ya le sé magia se infla y se desinfla todas estas modificaciones las hacemos en mi taller en Italia Motors ahora sí amigos vamos a dar el rol en el trailer y ver cómo la gente se nos queda viendo y vamos a ir a un restaurante o vamos a ver al New York no sé en qué va a acabar este video pero acompáñenme amigos pues yo creo que les voy a dejar la segunda parte para el próximo capítulo porque ya es muy tarde el día de hoy es viernes tenemos un evento de Halloween y van a estarlo viendo próximamente en mi canal de YouTube y muchas gracias dejen su buen like compartan este video déjenme sus comentarios qué otra modificación quieren que la hagamos al Pitbull para poder hacérsela y recuerden que tenemos franquicias disponibles de Gelatos Racing Gelatos Racing bajó sus costos sí amigos bajamos los costos en un 20 y 30% helados a 59 pesos antes costaban 79 pesos ahora cuestan 59 pesos ¿y por qué lo logramos? porque nos fuimos a Italia y conseguimos mayor volumen para poderles darles a ustedes la mejor calidad y el mejor precio con Segundo Fair Italia tenemos franquicias disponibles de Gelatos Racing si quieren ser parte del equipo de Fair Italia y generar dinero para poder comprarse todos estos juguetitos pues qué esperan vayan por su franquicia de Gelatos Racing para ponerla donde ustedes quieran así es que amigos muchas gracias feliz inicio de semana que tengan bonita semana mucho éxito y nos vemos con mucha locura próximamente en el otro video con el Fair Italia ahora y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video